¡Suscríbete! Disfruto el proceso, compongo en el momento al día Acontecimientos que ocurren y los cazo en mis notas y en mi cuaderno Que no se escapen, engancho los versos a fuego Luego un repaso que me ponga tono Ya he sentido ese click por currármelo solo Como el jurado después de que te abras una herida O después del secado, tú me entiendes ley de vida Me lo estoy disfrutando, eso no me lo quita Ni nada ni nadie, no me corto ni pizca Estorbo pa' un puñao, me la trae al pairo Díselo mi hermano, yo me lo bailo Levanto desde el suelo, lo quiero y no me espero Sin miedo a alzar el vuelo, me temo que es lo bueno Lo que pienso consigo, aunque no estén conmigo Yo lucho por lo mío, no por lo que se han ido Somos la tormenta que preceda la calma Las gotas de lluvia que caen por tu ventana Una vez te alteramos y en otras te calmas Hasta que nos vamos y nos echan en falta Estamos en la vida de paso hasta Que le echamos cojones para hacer algo de pasta Para salir a la plaza De casa al trabajo y del trabajo a casa Menuda estafa en la que seguimos Mi sueño más estúpido es haber crecido Sin darle vueltas a lo vivido Sigo mi camino como lo hace un río Ni lo pienses como antes Tengo que hacer cosas más importantes Y con esto lo culmino Llegó el momento de seguir con lo mío Levanto desde el suelo Lo quiero y no me espero Sin miedo a alzar el vuelo Me temo que es lo bueno Lo que pienso consigo Aunque no estén conmigo Yo lucho por lo mío No por lo que se han ido Levanto desde el suelo Lo quiero y no me espero Sin miedo a alzar el vuelo Sin miedo a alzar el vuelo Me temo que es lo bueno Lo que pienso consigo Aunque no estén conmigo Yo lucho por lo mío No por lo que se han ido Levanto desde el suelo Lo quiero y no me espero Sin miedo a alzar el vuelo No por lo que se han ido No por lo que se han ido No por lo que se han ido